Bueno, buenas noches, ¿qué tal Edgardo? Estamos acá, estas fueron las vedettes de la semana, ¿no? Sí, estamos en un horario donde no hay nadie, acá en las cajas de seguridad, ¿viste? Cerraron los bancos, estamos nosotros solos. Nos permitieron entrar, ¿eh? La vedette de la semana, las cajas de seguridad, han sido la vedette de los últimos días, pero que todo el mundo se peleaba por una caja de seguridad. Querían sacar los depósitos en dólares y ponerlo en la caja de seguridad. Otra vez la misma historia en este país, nosotros ya estamos grandes, mirá que las vimos estas. Increíble, ¿no? Otra vez la misma historia y lamentablemente en las cajas de seguridad de todo tipo, de estas que son las bancarias, las que tenés en tu casa, como esta o esta, ¿eh? Ahí está. Ahí, la vedette de la semana. A ver, mirá, vamos a abrirla, a ver. Mirá, todo para vos, todo esto para vos. Y el miedo de la gente, que no sabe qué hacer, ¿no? Te dije, la pongo en el banco, la tengo en mi casa, me la llevo a la salidera. Igual te digo una cosa, a ver, la semana pasada hubo caída de depósito en dólares. Este lunes, mil millones. Hubo, viste, un pandemonio en todos los bancos. Ayer también aflojó un poquito, pero las reservas bajaron en mil millones de dólares, casi mil millones de dólares. Hoy aflojó bastante. El retiro fue de 400 millones de dólares, o sea, la mitad de lo de ayer y anteayer. Obviamente, se siguen yendo depósitos en dólares. Esto tiene respaldo en la jugada del gobierno, decir, mirá, vos querés llevarte los dólares, llévatelos, y lo están entregando. Y esto está calmando, de alguna manera, la situación, más allá de que el dólar, además, estuvo tranquilo por lo menos estos tres días. Sí, voy a usar una palabra que vos siempre usás al hablar de esto, es el día a día, ¿no? Sí, día a día. No quiero decir paso a paso porque te vas a agrandar, pero es el día a día de todo esto. No, día a día. O sea, la política se tranquilizó un poco. Pero, día a día, pero dentro de todo arrancó bien. Es un plan de emergencia, es un plan porque la crisis es muy fuerte, hay una fuga de reservas muy fuerte, la situación está complicada, se llegó a este control de cambio, y el control de cambio dentro de este marco, en principio decimos que está andando bien, ¿por qué? Porque el dólar está estable, y los depósitos que la gente empezó a llevarse el día lunes a un ritmo de mil millones, ha bajado hoy a un ritmo de cuatrocientos. Cuatrocientos es un montón también, pero... Sí, lo que pasa es que, claro, depende con qué lo comparás, ¿no? Claro. O sea, lo ideal, lo que pasa, me parece que mientras el dólar, el gobierno logre más o menos tenerlo en estos valores, un poquito arriba, un poquito abajo, este, viste, la gente se calma, y el hecho, me pareció buena la jugada de decir, bueno, si querés los dólares, los tenemos, llévatelos, esto también ha tranquilizado a la gente, a diferencia de lo que pasó el viernes, que mucha gente iba a retirar los dólares a los bancos, y te decían, no tengo, te doy 500, te doy... Vení el lunes, te doy fecha para el martes de prueba, y eso sí, le metió un gran ruido y hubo una situación muy caótica. A diferencia de eso, ya te digo, si bien lo ideal es que no se retire un solo dólar, pero el ritmo ha bajado del día lunes al día de hoy, hoy casi el 40% de lo que se llevó era el lunes. Sí, y un tema también que ayudó es la charla, o el par de veces que, por lo menos que Macri habló por teléfono con Alberto Fernández antes del viaje de Alberto Fernández a España, adelantándole un poco estas medidas, los contactos entre el equipo económico Alberto Fernández y el equipo económico del Gobierno Nacional, como para mantener informados sobre... Después el Gobierno se lo iba a decir, esto no es un co-gobierno, pero por lo menos ese diálogo ayudó a calmar un poco las aguas. Fíjate que Alberto Fernández lo chicanea a Macri, critica algunas cosas, pero no habla de cuestiones de fondo en cuanto a todas estas medidas. Seguro, y por lo menos está claro que nadie de lo que es el equipo que está trabajando con Alberto Fernández ahora, nadie es ministro, obviamente, nadie salió a hablar de esto. Fueron, y sí, marginalmente hubo algunos comentarios. Sí, Alberto Fernández habló sobre el día de la industria, y se diferenció de Macri en cuanto al tratamiento... Pero no, tenés razón que... Pero de las medidas, hay un silencio prudente, digamos, para no echar más leña al fuego. Bueno, igual hoy, la frase del día es una frase de Mirta Legrán. Mirá, vamos a escucharla. Recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. ¿Quién iba a decir, no, Mirta Legrán, que lo criticó a Macri, después le pidió disculpas, ahora Macri hizo una frase de Mirta Legrán? Claro, la frase la utilizó Stanley Povetsky, después le vamos a preguntar exactamente, ¿no? Él le utilizó una parte, ¿no? Como ven, te tratan, si te ven mal, te maltratan. Y Mirta dice, si te ven bien, te contratan. Ahora, ¿qué quiere decir esto, Marcelo? Que él se da cuenta que la gente está mal, su equipo, la gente de la alianza política. Él mismo está reconociendo que está mal, ¿no? Por eso, porque te dicen, si como te ven, te tratan. Entonces, mostrémonos de otra forma. Así le pidió a los diputados, le pidió a los ministros, le está pidiendo a todo el mundo mostrarse distinto. Ahí está, Lipovetsky dijo esto, ¿no? Sí, dijo una frase parecida, pero en un marco donde se mostró justamente con una charla muy tranquila, muy calma. Lo vi al presidente, digamos, con un mensaje, de alguna manera, de templanza, muy a tono de lo que me parece que necesita hoy la sociedad argentina, ¿no? Valdés, para usted ya está jugada la elección. No, 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 acá no hay nada jugado. No, no, para nada. No sé cuál es la cámara que... O usted hable, no se preocupe, la cámara hablamos. Usted ya está canchero, así que nosotros... No, no, pero es que tenía una ahí... Les quiero decir, acá no está nada jugado, hasta el último día hay que estar concentrados. Yo siento que no es un buen momento para hacer electoralismo. Me parece que este momento está bien lo que está pasando. Lo que no quiere decir es que se compartan las cosas que se hacen, pero es un momento donde hay que dejar las pasiones de lado y que... Pero fíjense, si ustedes mismos están anunciando que hoy pasó lo que pasó, no estaba mal poner alguna regulación en el tipo de cambio y en las cosas que deberían haber... que no deberían haberse hecho cuando se las desreguló y no hubiéramos tenido esta... Que cualquiera puede venir, meter dinero en la Argentina del extranjero y llevárselo cuando quiera, porque no está bien, no lo hace en ningún país del mundo. En un rato vamos a seguir hablando, ¿no? Porque, a ver, es una frase que tiene muchas aristas y una de las aristas que tiene es que Macri también está molesto con lo que se dice en los panqueques. Mirá, en esta lista podemos poner empresarios. Sí, eso básicamente. Viste que él se llevaba, tiene una relación muy compleja con sus pares, con sus pares industriales. Agregarle, si querés, periodistas. Periodistas, sí, el círculo rojo, ¿no? El círculo rojo. Efectivamente, ¿no? Está que ellos, está molesto con la Unión Industria Argentina, por eso no fue, que está molesto con Miguel Acevedo, está... Acevedo también lo criticó. Molesto con Jalperín. Sí. Con mucha gente, esos que se conocieron, pero hay mucha gente, también con muchos periodistas, sobre todo los que lo defendían muy férreamente, que ahora se dieron vuelta. Sí. Entonces muchos dicen, ¿pero cómo? ¿Qué pasa esto? ¿No? Así que está ahí con todo el círculo rojo. Hoy estuvo en AEA, en la Asociación Empresarial Argentina, ahí, digamos, estuvo bien, se manifestó, reconoció lo que todo el mundo sabía, que él no quería aplicar estas medidas. Sí. Porque también dijo una frase como diciendo, bueno, estas medidas no estábamos de acuerdo, no las compartimos, pero las aplicamos por la crisis, algo así. Y reconoció algo, de alguna manera yo creo que se demoraron estas medidas en los últimos 15 días, porque Macri no quería de entrada. No, seguro, eso es así. O en la CUNSA se lo planteó de entrada este tipo de medidas. La CUNSA que fue bien recibido en la reunión de AEA. Ahora, y lo que dicen también, Marcelo, vos que conocés más el paño, que una presencia de Macri con los industriales en el día anterior hubiese sido muy de confrontar, ¿no? Porque él, ¿te acordás que en cada una de las reuniones de la UIA siempre los criticó a los industriales, a sus pares que no lo apoyaban? Y además es cierto que en los discursos así, viste esos discursos, asamblea legislativa, esos discursos que son institucionales, nunca mencionó a la industria. En las dos últimas asambleas, la palabra industria no la mencionó. O sea, y ahora le están pasando facturas. Y el que salió rápido fue Alberto Fernández, porque desde España, que es lo que dijo Alberto Fernández a través de Twitter, dijo, yo estoy del lado de los que producen y no de los que especulan, como diciendo, no fuiste con los industriales, aparezco yo y le mando un mensaje a los industriales. Seguro. Incluso han aparecido otros industriales, empresarios, por ejemplo, apareció Osvaldo Cornide con un video reivindicando a Néstor Kirchner. Un homenaje que le hizo, no sé en qué momento, en el mausoleo de Kirchner. Hay de todo, hay de todo. Y un tema que también es importante, el tema de las internas, en Cambiemos, ¿no? Porque no es que se manifiesten, pero todo el mundo sabe que hay en este momento como un gran disgusto, una gran división entre María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, ¿no? Como que hay una gran confrontación, no es que se tiran los ceniceros por la cabeza, pero no es el estilo del macrismo, pero que hay una gran diferenciación de María Eugenia Vidal, que de alguna manera, tengo entendido, fue una, junto con los radicales, impulsoras de esta medida a través de la CUNSA, que es su ministro. Fíjate que ella tuvo que postergar los anuncios en la provincia de Buenos Aires. ¿Te acordás que se hablaba de anuncios también para reactivar, darle plata a la gente, a los que más sufren, las pymes, todo eso? Salen las primeras medidas y ella tiene que esperar, porque cuando sale la baja de impuestos, hay menos plata para la provincia de Buenos Aires, entonces dice, ¿qué hago? Puso el pie en el freno, ya estaba molesta por eso, y fíjate cuántos días han pasado para que en la provincia puedan anunciar las medidas. Sí, sí, como en casi un mes, ¿no? Más o menos. Además, tengo entendido, María Eugenia Vidal, obviamente el gobierno espera ir a la competencia electoral y ganar, pero dice que si no gana el gobierno, y Macri quiere ser el líder, digamos, de la oposición, ella lo va a disputar ese puesto. O sea, imagínate hasta qué punto hay una fricción entre la provincia de Buenos Aires y la Casa Rosada. Sí, por eso tratan de hacer la mejor elección posible, además, lo que quieren es tratar de no perder algunos municipios, ¿no? Estamos hablando de 3 de Febrero, Morón, Quilmes, Lanús, que ella pensó que se iban a ganar y se perdió en las paces. Bueno, los empresarios de la AEA, fue una reunión importante que tuvieron los dueños de todas las empresas. Básicamente, yo te digo, el mensaje subliminal, se dijeron muchas cosas, pero queremos un plan de crecimiento. O sea, sin plan de crecimiento, sin plan, un plan económico global, o sea, no hay manera de, digamos, de solucionar los problemas, ni de las empresas, ni de los obreros, ni de los ciudadanos normales. Entonces, creo que el mensaje es ese, es un mensaje que se ha lanzado AEA para Macri y para Alberto Fernández. Creo que fue Roca el que dijo que no quieren planes, sino puestos de trabajo. Claro, para puestos de trabajo, la economía argentina tiene que crecer. Porque si no, digamos, los planes supuestamente es una cuestión de emergencia que se estructuralizó, ¿no? Ese es el tema. Y después está la ayuda divina. Sí. No sé, ahí Valdés después por... Si hay alguien que conoce al Papa, es Valdés. Sí, yo tengo entendido la información de que el Papa envió mensaje vía la iglesia argentina, y vía, digamos, a algunos operadores importantes, de que él quiere que acá no haya lío y que Macri termine y entregue el poder, si lo entrega, vamos a ver lo que decide la ciudadanía, el 10 de diciembre. Viste que hay sectores que dicen, empujemos, empujemos, a ver si se adelanta todo, que él quiere que se respete la institucionalidad. Y que, así como en el 2014, un momento muy difícil de Cristina, con devaluación, con denuncia de corrupción importante, y en el 2015 apuntaló el gobierno de Cristina, está apuntalando el gobierno de Mauricio. A mí, por ejemplo, un tema que va en línea con esto, vos viste que está todo... O sea, sí, hay marchas, hay cortes, pero no pasa de ahí. No pasa de ahí. Y podrían pasar otras cosas. Exactamente. Así que dicen... Y vos fijate, el kirchnerismo, la CGT, los dirigentes sindicales de la CGT, salieron a decir, no es momento de hacer paro, de hacer nada, tranquilidad. Bueno, para mí viene mucho desde Roma. Sí. Y esta línea, ¿no? Esta contribución está haciendo Francisco a bajar los decibeles en un momento que es durísimo. Sí. Y grave, ¿no? No creo que esté contento Francisco con su amigo Grabois, ¿no? Que pidió una ley para explicarle... Bueno, la pregunta es esto. Una reforma agraria. A Grabois. ¿Cuánto hace, no lo recibe el Papa? Sí, ¿te acordás que en su momento salió a decir que lo que decía Grabois era cosas de Grabois? A Vera, por ejemplo. ¿Cuánto hace ahora recibe el Papa? Por ejemplo, te digo, ¿no? Porque eso hay que tenerlo muy en cuenta. Porque muchos dicen, soy amigo del Papa, hablan por el Papa. Bueno, Alberto. Sí. A él se siente bien en el viaje a España, pero me parece que en España escuchó algunas cosas que le tienen que preocupar en cuanto a la desconfianza. A mí me parece que Alberto tiene un gran desafío si llega a ser elegido presidente, además de todo, de administrar todo este... el gran lío económico, que es el tema externo. Estados Unidos, las desconfianzas de general, no Alberto, pero digamos, los que integran parte del frente de todos, sobre todo el kirchnerismo. Me parece que ese es un tema que Alberto lo tiene que encarar. Y bueno, y España, como en España está... Tengo entendido, mañana a la noche va a tener una cena muy reservada con empresarios muy importantes de España. Estuvo con Botín, viste, del Banco Santander. Ahí me parece también que el banco que a través de algunas figuras de locales jugaron muy a favor de Macri y quieren corrense un poquito. Sí, pero viste, todos empiezan a cubrir. Es decir, bueno, pero el discurso es más o menos ese. No nos genera desconfianza Alberto Fernández, pero sí Cristina Kirchner. Yo creo que ese es el tema que tiene que resolver Alberto Fernández. Efectivamente, y bueno, la influencia de Estados Unidos, en definitiva, estamos sobre el área de influencia de Estados Unidos, occidental, dicen que, del hemisferio occidental. Bueno, y hay mucho misterio con respecto al equipo de Cristina, de Alberto Fernández, ¿no? Sobre todo los que están en el área económica que se han movido mucho en estos días. Hay muchas versiones de gabinete. Por ejemplo, yo he escuchado que podrían volver algunas personas, por ejemplo, Arroyo se está hablando que puede ir al Ministerio de Desarrollo Social. Se habla, por ejemplo, que Felipe Solá haya ido con Alberto Fernández. Eso significa que puede ser canciller o Valdés puede ser canciller o puede ser embajador o puede ocupar un cargo en el gabinete. Hay mucho, primero tiene que pasar la elección, ¿no? Sí, sí, sí. Pero digo, hay muchos nombres que ya están dando vuelta. Y después, ¿qué es lo que le va a reservar para Cristina Kirchner? Porque ahí también hay versiones. ¿Qué le va a dar a Cristina Kirchner el Ministerio de Justicia, la AFI? Hay mucho, muchas cosas que meten ruido todavía. Claro, y todavía también es prematuro, Por eso, tiene que pasar la elección. Primero tiene que pasar octubre. Tiene que pasar octubre. Pero bueno, te vamos a mostrar el equipo de Alberto, lo que sería el equipo económico, las personas que... Está Roberto Frenkel. Sí. Él fue uno de los creadores del Plan Austral, que inicialmente fue muy exitoso. Así que le vamos a preguntar a él si es factible. ¿Es factible para la inflación, Frenkel? ¿Cómo no va a ser factible? El resto del mundo ya la paró. Bien, mira. Pero la Argentina me parece ser un tema fácil, ¿no? Mirá, llevamos décadas. Se tiene SF. Yo también creo que no. A ver, vamos a... Tomá. Acá está, me llevo algunas caras. Dale, dale. Bueno, acá está el DT, Alberto Fernández, ¿no? Mirá, Nicolás Trota estuvo el otro día con nosotros, ¿no? Acá. Sí. Es una de las figuras que está cercana a Alberto Fernández, jefe de los equipos técnicos. Sí, además se llama Trota, lo ponemos como defensor, ¿viste? Sí, así es. Le calza justo el número dos. Bien. Guillermo Nielsen negoció la deuda externa en el 2003, 2004, ha participado en reuniones en el Ministerio de Economía como básicamente... No, vamos a ponerlo acá. Y recuperó terreno después de haber criticado duramente a Kicillof. Sí. Lo cual para Cristina fue pecado casi mortal, Denise. Sí, sí, como que se superó eso. Y además ha tomado protagonismo, o sea, estuvo en la reunión con el Fondo Monetario, estuvo en la reunión con el equipo económico, este, tuvo conversaciones con Fondo de Inversión del Exterior, ha tomado... Esto no quiere decir que sea... Estamos diciendo los que están trabajando ahora con Alberto, ¿no? A ver, vamos a poner... Santiago Cafío, lo vamos a poner de arquero, porque está teniendo un... No, no, tenemos un arquero. ¿Sí? Ah, yo sabés quién, ya sé. Ponelo, para mí ponelo arriba, de cinco. ¿De cinco? Y porque estás jugando, ¿dónde está el cinco? No, bueno, ponelo acá, acá, mirá. Acá, este, mirá, lo vamos a poner a Santiago Cafío acá, porque está teniendo un rol muy importante. Es nieto de Antonio Cafío, es el hijo de Juan Pablo Cafío, que fue dirigente muy importante del peronismo, del grupo de los ocho, fue embajador en el Vaticano. él es, se habla que puede ser el jefe de gabinete, hoy es una pieza fundamental. O secretario general de la presidencia, pero es un hombre que está... Al lado. Es como un embudo, todo pasa por el embudo. Bueno, Álvaro Sájiz, también en el área financiera, este, vamos a ponerlo por acá, mirá. Por ahí le gusta, ahí te lo ponemos, También, una de las personas que, incluso, fue, digamos, interlocutor en diálogos entre Alberto y la Casa Rosada, entre Alberto y el ministro Lacunz, o sea, que está cumpliendo un rol también importante. Bueno, acá lo tengo a Santoro, por el apellido tenía que ser el larguero. Santoro estuvo acá con nosotros el miércoles pasado en A Dos Voces, a ver, fue radical, radical cal, fonsinista, y es uno de los principales voceros que tiene, voceros, uno de los principales defensores que tiene Alberto Fernández. Sí, muy cercano a Alberto, Exactamente. Bien. Martín Redrado, que aparece, se menciona, no integra el círculo íntimo, pero bueno, últimamente, incluso esas declaraciones que él hizo, que cuando afirmó que el día después de las elecciones fue Macri el que impulsó que el dólar se fuera alto, muchos dicen que no es que la dijo él, él dice que tiene pruebas, pero que la dijo él porque se le ocurrió, sino porque también estaban de alguna manera acompañando una posición política del candidato del Frente de Todos. Vamos a poner ahora a Matías Culfas que cumple un rol muy importante en medio de toda esta crisis financiera, cambiaria, junto a Alberto Fernández porque él fue director del Banco Nación y gerente general del Banco Central entre 2012 y 2003. Sí, y una persona que está en todo el tema productivo, lo asesora en ese tema. Mirá, otro que no integra el equipo que está como tapado pero que es hombre que lo consulta Miguel Peirano. Lo pongo en este lado, ¿viste? Porque o voy a Redrado o voy a Miguel Peirano. Ahí lo tenemos pero es una persona que habla con Alberto Fernández sin integrar el equipo ni Redrado ni Peirano ni Nincen, yo diría es el equipo así como íntimo que está trabajando pero sí tienen diálogo con él, ¿no? Otro hombre economista que fue vicepresidente del Central ligado al radicalismo es Miguel Peirano. Miguel Peirano también está, lo podemos poner en todo este equipo que está trabajando. Fue el vicepresidente del Banco Central de Redrado. Creo que se odiaban. ¿Ah, sí? Bueno, ahora fueron parte del equipo. De hecho, cuando lo echaron a Redrado él se quedó. Sí. Y está muy vinculado a Cobos. Sí. El que lo puso ahí fue Cobos y después medio como que hablando de panqueques, ¿no? Claudio Ferreño es de Riñón Íntimo de Alberto, es amigo de la primaria del candidato y fue funcionario de la Jefatura de Gabinete cuando él el ejerció ahí con Néstor y con Néstor Kirchner y también con Cristina Kirchner. Bueno, acá tenemos a Guillermo Justo Chávez. Vamos a colocarlo acá. Estuvo acá hace poco. Estuvo acá hace poco. Justo Chávez es politicólogo, profesor de Derecho de la Universidad de La Plata, tuvo cargos públicos durante el quiñanismo y es miembro fundador del grupo Callao que es el de Alberto Fernández. Bueno, y falta Cecilia Todesca también estuvo... Que le vamos a dejar el número 10 a ella. Claro, sí, mirá, mirá que... Estuvo acá su padre el miércoles pasado. Y ella está cumpliendo un rol importante porque, a ver, también estuvo en la reunión con el Fondo, estuvo interlocutor con el equipo. Las dos caras que aparecen son Nielsen y Todesca, ¿no? En primera línea cuando hay alguna reunión importante. Tiene ideas, o sea, Cecilia Todesca, no todos opinan lo mismo. Así que hay que ver cómo se ordena esto. En el caso, reiteramos que la ciudadanía repita la elección, ¿no? Alberto Fernández tiene ganas. Acá está el equipo completo. Perfecto. Bueno, vamos a aprovechar... Mirá, en cualquier reunión que vas, te preguntan, che, ¿quién va? Este, ¿quién ocupa un lugar? Después hay muchos nombres porque decías, ¿sabés quién me dijeron que va a ocupar un cargo? Pero no, obviamente, no se sabe qué cargo. Sí, ¿quién? Gustavo Vélez, que vuelve. Vuelve, porque viste que, mirá que lo han tentado y no quiso ir, ¿te acordás? Dice que vuelve y va a ocupar, no se sabe qué. ¿te acordás? Se fue expulsado por el kirchnerismo, se fue con mucho temor de la Argentina, este, y nadie logró hacerlo volver. Así es, bueno, lo otro que queríamos decir, mañana se va a producir un hecho importante, ¿no? Se va a, hay una audiencia en la Cámara Electoral Federal, van a estar los jueces Santiago Corcuera, que es el presidente, y Alberto Dalavía, se ha convocado a todos los candidatos y sus representantes para armar el debate presidencial, algo que nosotros desde acá, desde el año 98, hicimos todos los debates y obviamente estamos apoyando y vamos a tratar de contribuir, aunque sea con un granito de arena, porque nos parece fenómeno. Son dos debates, dos domingos, uno en Santa Fe y el otro acá en Buenos Aires. Sí, 13 y 20 de octubre, mañana, supuestamente, van a ir todos y van a firmar. Algunos dicen, che, pero en medio de esta crisis, mirá, si no podemos debatir los argentinos y no podemos un debate presidencial, estamos en la ley de la última. Bueno, hay un gran trabajo de los dos jueces, han creado un comité asesor, mañana se larga y nosotros también estamos organizando, vamos a tratar de apuntalar ese debate como desde un granito de arena, pero también nosotros estamos organizando varios debates antes de las elecciones, consideramos que es la mejor forma de escucharlos, verlos, debatir. Además fue un clásico históricamente desde que se creó A Dos Voces, Marcelo está desde el primer día, siempre hubo debates aquí en A Dos Voces así que queremos mantener esa historia. Y lo vamos a hacer, este es el resumen de todo lo que hicimos pero vamos a hacer y más. Te reconozco como piloto de blancha, reconoceme como economista que por lo menos tiene conocimiento. ¿Dónde está haciendo aplicándolo? Concepto autoritario, caballo, concepto autoritario, 80 mil actas, no 80 mil contraventores, cuando hay un juez que lo condena es un contraventor. No hay delito, no hay contravenciones en la ciudad. ¿Cómo le decimos a la señorita Calder que fue violada, que usted no conoce la violación de la ciudad de Buenos Aires? Usted habla de unas cosas que uno parece que está viviendo en otras ciudades. No busque votos con un drama. Yo no estoy acá en defensa y en nombre del gobierno, yo estoy integrando la fórmula presidencial. Me convocaron para cumplir una función en un momento de emergencia. Lo perdón. Cuidado. Bueno, está bien, lo apoya. ¿Cómo se va a negar que lo apoya? Pero lo que estamos planteando es algo superador a las experiencias que hemos tenido. Pero por favor, no caminás la calle, Rafael. Caminá. Yo no camino la calle. Caminá a este país. Caminá a la gente con los ingresos en la villa. Quienes caminan cuatro manzanitas cortas son ustedes dos que viven cerca. Me está riendo toda la mujer que está llorada. No, me estoy riendo. Te está faltando respeto, viejo. No me estoy riendo. No puede ser que es un instrumento de datos. Esto se resuelve. Se llevaron puesto YPF y por eso hoy no hay ganas de petróleo. Usted no quiere debatir. Son una banda de ladrones. Y al otro día asumiste vos como Ministro de Economía y no dijiste nada. Era parte de ese gobierno. Yo estuve cuatro meses, Horacio. Cuatro meses. Vos llevas ocho años. Su gobernador, el gobernador de su provincia, es su amigo, usted lo ha dicho sistemáticamente, es su amigo. Y usted ha convivido con él como intendente. Desgraciadamente hemos tenido que convivir con el peor gobernador de la historia. Voy a repartir todo el documento que hice cuando vos presentaste la Ley Federal de Educación. Porque a lo mejor ahora podés leer lo que no quisiste leer cuando dictaste la Ley Federal de Educación sin debatirla. Vamos a adentrar en lleno debate de acuerdo a lo pautado, en el manual de estilo, de acuerdo a las pautas ya acordadas. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Para eso hay que ponerla en marcha porque hace cuatro años que no crece, hay que crear trabajo cuidando los que tenemos. Bueno, parte de la historia argentina en a dos bozos. Bueno, mañana se larga entonces el debate presidencial y bueno, ojalá que estén todos los candidatos y que se haga, ¿no? Sí, vamos a aclarar para no generar recelo, con Valdés. Ese es un equipo con un perfil económico. Machirulo, machirulo total. Lo aclaramos, va a haber mujeres en el gabinete. Doctora Victoria Donda tiene derecho a criticar el gabinete, muy machirulo. No, no es gabinete. Pero ella va a estar en el equipo económico, ¿Donda? Pero, perdón, ¿vos crees que Ferreño va a ir al equipo económico? No, bueno, pero es el círculo íntimo de él que está trabajando. No, muchachos, son muy machirulos. Valdés, lo que nos costó poner esos imanes con esas caras, por favor. Bueno, por ahí está mal porque no lo pusimos a él. No, no, yo prefiero no estar ahí, dejá, dejá. Yo creo que va a haber un gran gabinete y Alberto va a trabajar el gabinete inmediatamente después de las elecciones. Eso lo he conversado muchas veces con él. Bien. Ni, no piensa, no va a anunciar a nadie hasta después de las elecciones porque él imagina, algo lo dijo en el reportaje que le hace Clarín hace dos domingos, él imagina con mucha gente que ha competido con él. Sueña con un labaña, lo dice en el reportaje de Clarín, con un labaña ministro de Economía. Tiene que haber un consenso con Cristina también, ¿no? Bueno, pero Alberto y Cristina están muy bien, no hay ninguna, no hay ninguna posibilidad, les digo la verdad, no hay ninguna posibilidad de ruptura, de enojo. Todos hemos vivido estos cuatro años, todos, nos incluimos nosotros, hemos aprendido, no somos los mismos, hemos sufrido, todos, y entonces me parece que los que estuvimos en ese lado sabemos que la unidad es el camino, hay que regar todos los días para nosotros la plantita de la unidad, porque en el 2013 festejamos que se iba más y perdimos la elección, en el 2015 festejamos que se iba Moyano, cuanto más se iba, más revolucionario éramos nosotros, perdimos la elección, en el 2017, pero yo me incluyo, este, randazo fuera, perdimos la elección, bueno, gracias a José Luis Gioja, gracias a dirigentes que nos abrieron la cabeza y que se rompieron el lomo por la unidad, la propia Cristina ha hecho este renunciamiento que en la historia va a quedar, ¿no? este enroque de siendo la persona con más votos, seríamos muy tontos hoy de repetir historias, y creo que hay una madurez, también en la dirigencia de la oposición, tiene que haber una, del oficialismo y de la oposición, yo sinceramente sueño con Lipovetsky siendo funcionario de Alberto Fernández, él siempre me ha enseñado cosas, él siempre, pero es que lo digo de verdad, acepto o no acepto, le agradezco a Eduardo, tenemos una muy buena relación, pero es que yo aprendo cosas de él, yo te voy a decir una cosa, por ejemplo, en el tema de lo que él llevó muy adelante, que es el tema de la ley por el tema del... Aborto. Sí, del... ¿Cómo era? Interrupción voluntaria del embarazo. La interrupción voluntaria del embarazo. Creo, sinceramente, yo soy de los que cree que cuando hay embrión hay vida, pero sinceramente me parece que yo no puedo pedir la pena para el que no piensa como yo, yo creo que si yo tengo mis convicciones muy firmes y los que piensan como yo tienen... No necesito que una ley le ponga pena al que no piensa como yo, entonces, y esas cosas las aprendí de ese gran debate que ellos armaron y me parece que la Argentina tiene que ser distinta. Ahora, este... faltan cincuenta y pico de días para las elecciones, ¿cómo llegamos, Lipovski? ¿Le dijo el presidente hoy? Porque cada día es un calvario más o menos, ¿no? Bueno, yo creo que lo principal hoy es tratar de dar tranquilidad a la gente y para darle tranquilidad lo principal es lograr la estabilidad del tipo de cambio que es lo que se ha enfocado el ministro de la Kunza estos días y ha fijado como objetivos desde que asumió, tomando medidas, algunas difíciles, como el propio presidente lo reconoció, pero me parece que en un país donde estamos tan atados todos los argentinos de alguna manera al dólar por una cuestión hasta de historia propia de lo que nos ha pasado en la Argentina, esos me parece que son los objetivos. Si lo logramos seguramente ya vamos a ver dado un camino para llegar al 27, por lo menos de una manera mucho más tranquila para los argentinos y no ver esto de la gente haciendo cola en los bancos tan intranquila por una cuestión de que en definitiva no pareciera haber ningún justificativo para el retiro de depósitos porque esto no es... hay miedo, la gente tiene miedo y incertidumbre. No es el 2001 donde los depósitos estaban en dólares, veníamos de la convertibilidad, es otra situación distinta, es lógico que la gente pueda tener temor porque obviamente hubo una inestabilidad y una devaluación importante de la moneda, pero no para pensar que tienen que sacar los depósitos porque pueda venir un corralito, que no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra, pero es cierto que para eso la mejor manera de darle tranquilidad es primero, digamos, mostrar tranquilidad desde los funcionarios y también desde la oposición, por eso siempre celebro estar acá con Eduardo que siempre transmite esa misma posición y por el otro lado también desde los funcionarios públicos nuestros dar esa tranquilidad que es lo que hoy te diría que el mensaje del presidente hoy fue en ese sentido, no fue un mensaje de arenga ni de decir bueno, vamos, no quedan tantos días para las elecciones, no, trató de decir que el camino hoy es mostrar tranquilidad, templanza y que nosotros todos tenemos la responsabilidad como funcionarios públicos de transmitírselo a la gente porque la gente hoy no se está pidiendo eso. Valdés, el gobierno no tenía otra salida que estas medidas que anunció la CUNSA, pero el gobierno hubiese evitado todo este costo que hoy ustedes estaban hablando de lo que Mirta Lerán le dice, que cualquiera hoy le dice cosas al presidente, si hubiese evitado toda esa situación el presidente si esta medida la hubiera tomado antes, el dogmatismo que ha tenido el presidente con respecto a este tema no hay países en el mundo que permitan así libremente llevarse el dinero como se lo... Alberto se lo pidió cuando esos primeros diálogos tuvieron este tipo de medidas control de cambio... No, 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 Alberto le dijo al presidente que el gobierno le corresponde a él hasta el 10 de diciembre y que él tiene que tomar las medidas no están cogobernando eso absolutamente las medidas las tomó el presidente creo que la CUNSA debe ser el que incorporó esto y bueno no nos olvidemos la CUNSA fue miembro del banco central de Martín Redrado y cuando yo estaba en cancillería con Rafael Bielsa él era miembro del equipo más chico de Martín Redrado cuando Martín era secretario relaciones económicas internacionales o sea fíjate que paradoja Martín hace esas declaraciones termina yendo la CUNSA creo que tiene que ver por ese lado es un ministro muy claro me parece que tramite este objetivo también tratar de dar tranquilidad creo que las medidas que he tomado han sido correctas y de alguna manera han sido también bueno y el día de hoy ustedes mismos lo están reflejando así es va en contra de los principios de Macri esto yo creo que uno de los principios de Macri es tratar de tomar decisiones que tengan que ver con resolver los problemas de la Argentina y hoy el problema que tenía la Argentina hoy había que de alguna manera resolverlo no podíamos decir bueno no hago nada porque van contra mis principios había que hacer cosas y me parece que las cosas que había que hacer era tomar las decisiones que se tomaron por más que algunas han sido difíciles por supuesto digamos la extensión de los plazos en los bonos títulos públicos de jurisdicción local o por supuesto lo que tiene que ver con la restricción del cepo si quieren decirlo de alguna manera aunque en realidad me parece que está muy bien pensado desde el punto de vista que afecta a un porcentaje muy bajo de la población porque pensemos que solamente hay un 2% de la población que compra dólares por más de 10.000 por mes que es la restricción con lo cual de alguna manera apunta a que el 98% de los argentinos no son afectados por esta restricción que estableció el Ministro de Economía el Presidente Valdés estamos viendo hoy desde temprano organizaciones sociales en la calle reclamando frente al Ministerio de Desarrollo Social la 9 de julio cortada si ustedes llegan al gobierno ¿cómo pueden solucionar? ¿cómo imaginan solucionar este problema? con trabajo generando trabajo creo que las organizaciones sociales se organizan a partir de las necesidades negar eso cuando nosotros nos tuvimos que hacer cargo del gobierno en el año 2003 acuérdense la calle lo que era con las organizaciones sociales me acuerdo que Kirchner había organizado como un comité de emergencia donde había uno del Ministerio de Acción Social que estaba por Alicia Kirchner que era Bernie ¿no? Folonier era el hombre de Parrilli en la Secretaría General y el fiscal Campagnoli era el hombre que Vélix como Ministro de Justicia había puesto en ese comité de emergencia y se trabajaba por cada grupo y se trabajaba y se conversaba y se hablaba y llegó un momento que la calle se por ahí por el año 2007 2008 se liberó bastante ¿no? Claro lo que pasa es que ahora digamos eso se hizo estructural de alguna manera porque el dinero que se gasta en planes sociales es muy importante dentro del presupuesto parece que eso es inviable si no se crece ¿cómo lo vamos a reducir? y parece que Alberto o Macri y el reelegido van a tener unos desafíos por delante enormes primero ordenar todo este lío macroeconómico Alberto tiene un compromiso que todas las políticas que nosotros desllevemos adelante es pensando en ese sector primero que nada en los sectores más vulnerables o sea nosotros no podemos mirar para otro lado ese ha sido nuestro compromiso al igual que con los jubilados no va a haber reforma laboral y no va a haber reforma previsional con Alberto lo que nosotros tenemos que pensar es no es tan difícil ver cómo se inyecta dinero en el bolsillo de la gente para que la gente empiece a consumir si la gente consume produce y si se produce se pagan impuestos ahora a ver esto es el problema que tenemos el aparato productivo destrozado Marcelo está bien Eduardo pero dice bueno no va a haber reforma laboral y jubilato y previsional tiene un problema de refinanciamiento con el fondo van a ir a Washington y lo primero que le va a pedir el fondo no digo que esté bien o mal son esas reformas que va a pasar porque digamos va a haber situaciones creo que peor estábamos en el 2003 y no lo hicimos en el 2003 pedía eso el fondo también y no lo hicimos como se llamaba el director ejecutivo del fondo fue muy importante no era el alemán que después fue presidente Herr Keller yo me acuerdo de la reunión de Néstor Kirchner con Keller y fue impresionante Néstor Kirchner le dijo señor Keller a mí me gustaría que usted y yo nos veamos lo menos posible porque si yo no lo veo a usted porque le estoy pagando déjeme organizar yo le voy a hacer un plan y usted no va a tener que venir tan seguido a la Argentina y se hizo eso y se cumplió y además se acuerdan que le pagamos hasta el 100% al Fondo Monetario Internacional y Keller quedó contento yo sinceramente creo que no es tan compleja la situación y lo veo eso es contradictorio con lo que dice Alberto Alberto dice una situación tan compleja no bueno no es una situación fácil pero no es complejo en cuanto ni nosotros somos tan retorcidos la solución para la Argentina es que haya trabajo para todo no es tan no es que estamos pidiendo cosas marcianas que haya trabajo y si hay trabajo no vas a tener los movimientos sociales buscando trabajo viviendo de un subsidio eso es lo que hay que hacer nadie quiere vivir ni los propios las propias personas que reciben planes sociales por supuesto que le gustaría ser trabajador formal nadie quiere ser trabajador informal Lipovetsky ¿qué es lo que fracasó para que tengamos hoy estos reclamos? bueno yo creo que digamos así como creo que el gobierno ha hecho un montón de cosas muy buenas un montón de cosas la lucha contra la corrupción por la transparencia una política social expansiva una política de género estamos estrenando en estas elecciones la paridad de género creo que la economía ha sido el debe de esta gestión y cuando la economía no funciona bueno se generan este tipo de situaciones lo que hay que hacer en esos casos es estar cerca de la gente que es lo que planteó la gobernadora María Eugenia Vidal en la conferencia pospaso y las medidas que se tomaron como la reducción la eliminación del IVA a los productos de la canasta básica me parece que son las medidas correctas por supuesto que la situación es difícil y por eso pasan este tipo de manifestaciones pero creo que son temas que siempre hay que volver a repensarlos hoy están planteando el tema de la emergencia alimentaria si bien ya está declarada la emergencia alimentaria o está vigente la normativa siempre es posible volver a reanalizarlo porque creo que hoy lo principal independientemente del resultado ¿pero a través de una ley? mira es una es un la emergencia alimentaria fue decretada fue hecha por decreto en el 2002 es un decreto todavía está vigente después fue prorrogada por diferentes leyes la última la votamos nosotros en el 2016 la ley 27.345 si mal no recuerdo y que vence el 31 de diciembre del 2019 por lo tanto no sería necesaria una ley pero si hay alguien que plantea en un proyecto determinado algo que ayude siempre uno tiene que estar dispuesto a escucharlo y analizarlo Daniel usted siempre dio la cara por el gobierno ¿no? ahora entre otras cosas me parece que Macri está un poco no aparece nadie aparece usted y Fernando Iglesias la cunsa el ministro la cunsa realmente es muy claro en los medios yo creo que lo que hay que hacer en este caso es justamente poder aprovechar y agradecer a los medios como ustedes que nos dan oportunidad de por lo menos explicar las cosas el otro día estuvo Fernando Enrique Cardoso que fue al evento de Clarín él contaba que en las situaciones difíciles él cuando tenía que plantear algo lo que hacía era explicarlo incluso hasta a veces se toma el trabajo de recorrer todos los estados de Brasil para explicar en cada estado las políticas que iba a tomar yo creo que es un tema que hay que tomarlo como ejemplo no solamente para ahora sino para el gobierno que viene hay que explicar mucho que la gente tiene que entender las cosas que se toma porque son difíciles sobre todo en una situación de crisis como en la actual le voy a robar la pregunta a Marcelo pero que hacía al comienzo del programa usted que lo conoce el Papa Francisco ¿les pidió tranquilidad que de acá a las elecciones no haya problemas en la Argentina y convivencia pacífica política? no sé yo no tengo la información si pidió expresamente el Papa pero siempre me parece que corresponde y a mí me gustaría yo que el Papa venga a la Argentina y que no venga el año que viene pero esto es una propuesta mía no es de la conferencia episcopal a mí me encantaría que el Papa esté el 7 de diciembre acá bajo el gobierno de Mauricio Macri que el protocolo lo arme con el gobierno de Mauricio Macri y el ciudadano Bergoglio que es un primus inter pares en la ciudadanía argentina se comprometa para terminar definitivamente con la grieta en la Argentina yo creo que pues si no queda una asignatura pendiente a mí me da la sensación que queda una asignatura pendiente porque si el Papa viene el año que viene queda el Papa de los kirchneristas yo creo que el Papa se equivocó en el manejo de venir al argentino no vino los 3 años con Cristina porque le iban a decir Papa kirchnerista no vino los 4 años del macrismo porque pensaba que le podían decir Papa Macrista y la verdad que nadie le iba a decir Papa Macrista es mi crítica me van a excomulgar ahora a mí me parece una excelente idea a mí me encantaría que venga yo creo es una idea mía porque están hablando que viene el año que viene a mí me gustaría que el ciudadano Bergoglio venga y que el año que viene haga la gira papal que iba a hacer pero es muy importante es el argentino más importante de toda la historia nuestra y por qué no él puede generar puentes en Colombia entre las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia y el gobierno puede meterse entre Cuba y Estados Unidos y no puede venir a la Argentina a decir estoy en la entrega de mando y vengo bajo la gestión de Mauricio Macri no fue buena esa mala cara del Papa el 14 de febrero yo lo digo desde la oposición a mí me parece que hay cosas que en la Argentina nos merecemos todos la convivencia lo dije en aquel momento y lo reitero ahora o sea me gusta conjugar el verbo convivir y no sería una mala idea espero que si hay algún obispo influyente o en la anunciatura se lo manifieste a mí me parece muy buena idea yo creo que el Papa como dijiste es el argentino más importante y sería muy importante que venga lo antes posible porque además coincidiría más o menos el traspaso de mando también es el 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos en un contexto como está la Argentina hoy sería una muy buena visita bueno gracias gracias a ustedes está Roberto Frenke hace tiempo que queríamos hablar con él es una figura difícil es economista él de trabajo si era una figura difícil bueno voy a decir economía geopolítica pero durante el gobierno Alfonsín era difícil era difícil Frenke no era fácil sacarle la cantidad de veces que me peleé no era fácil sacarle una nota pero bueno integró el armado del plan austral fue un plan inicialmente exitoso para bajar la inflación ¿se puede bajar la inflación Roberto? el resto de América Latina ya la bajó y nosotros la bajamos en los 2000 la bajamos en el 2000 en los 2000 perdón en los 90 digamos cuando entre el 94 y el 2001 no tuvimos inflación tuvimos incluso tuvimos momentos tuvimos deflación en algún año o sea la caída de precios después se regeneró la inflación en los años 2000 digamos pero es un proceso nuevo no es la continuidad de aquella inflación que teníamos históricamente y esta baja que se había dado bueno ahora no porque vuelve a ser pero esta baja que se había dado en los últimos meses que fue de fantasía no no es el atraso cambiario los gobiernos argentinos reiteradamente cometen el mismo error que es pisar el tipo de cambio porque entonces las exportaciones que son básicamente productos alimenticios productos de la tierra para ser más claro porque no comemos la soja directamente pero es el producto de la tierra y por lo tanto hace al precio de todas las cosas que se hacen con la tierra y las importaciones van a un ritmo menor que el resto de los precios entonces la inflación se desacelera pero es como lo dije tantas veces en la vida digamos es un es un es un tan claro que daba pan para hoy en el sentido que abarata los alimentos pero hambre para mañana porque ese tipo de cambio no se puede sostener porque a ese tipo de cambio atrasado tenemos déficit de externo y se nos acaban los dólares es tan sencillo como eso y después se produce la explosión y después salta porque usted pisa un resorte si en algún momento levanta el pie el resorte salta eso viene produciéndose en la Argentina desde hace muchos años ahora me gustaría comentar al respecto de eso que tenemos una situación hoy vine porque estoy optimista ah bueno porque a veces no vengo ustedes me invitan pero no tengo para tirarle pari a los argentinos para tirarle pari a la audiencia la verdad no me siento no me siento cómodo rara avis no 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 el equipo económico también está confiado está jugando fuerte bien yo siento que han dedicado una gran imaginación un gran esfuerzo y hoy tenemos una situación que es tan distinta a la de 2001 tan distinta a la del final de Alfonsín tan distinta a los primer año primer año y medio dos años de Menem porque hoy tenemos un tipo de cambio ya alto competitivo el propio Fernández dijo que estaba bien tenemos que sostener esto porque con este tipo de cambio vamos a tener superávit comercial va a dar para pagar los intereses de la deuda y entonces nos queda el único problema el de los vencimientos que esa es la intención de esta ley que ha mandado el equipo económico del presidente a distancia de la CUNCE y sus colaboradores y el presidente del Banco Central Sandleris para refinanciar los vencimientos y darle tiempo a la economía argentina que recupere porque si nosotros no volvemos a crecer y conseguimos manejar la inflación ahora voy a hablar de la inflación no es que evito hablar del tema pero quiero plantear esto si nosotros no volvemos a crecer no normalizamos la situación con nuestros acreedores internacionales con el fondo con los depositantes en dólares en Argentina que la están resolviendo se ha tratado muy bien el tema eso de darle dos horas más para ir ponerle todos los dólares a los bancos han jugado fuerte podía haber salido mal salió bien la gente entendió de que se trata entonces recién ahí vamos a poder encarar el 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 la incensión internacional Argentina va a necesitar financiamiento porque nosotros tenemos que pagar la deuda con el fondo monetario internacional y la deuda que tenemos que la que venía la deuda que venía la deuda esterna de la Argentina y la que se adquirió durante el periodo de gobierno de Cambiemos entonces tenemos que para eso para poder hacer tenemos que crecer y tenemos que crecer con exportaciones por arriba de importaciones tenemos que crecer con superávit comercial y la forma de hacer eso es un tipo de cambio real competitivo alto análogo al que tenemos ahora corregido a esta altura después va a haber que ajustarlo con la inflación porque la inflación se lo come pisar el tipo de cambio ahora es importante claro para dar tranquilidad en este periodo de precambio de gobierno aunque sea el mismo pero donde termina un cambio porque eso estaba escuchando recién que no hay país del mundo que todos los países tienen libre acceso al mercado cambiario es raro los países donde uno no pueda comprar moneda internacional y ponerse en el bolsillo y viajar o al revés entrar capitales e invertir en el país esa idea de que no hay país no es un error del señor Valdés pero ahora como teníamos la gente en la Argentina los argentinos tenemos producto de todo lo que nos hemos guardado en la caja y en el bolsillo tenemos fuera de los bancos en billetes 150 mil millones de dólares la mitad de los activos externos que tenemos argentinos está en billetes acá en la Argentina somos uno de los dos países que hace esto Rusia y nosotros Rusia se entiende la historia que tuve por qué y nosotros por nuestra historia disculpe ignorancia ¿dónde están? yo si yo supiera la gente la gente los tiene muy escondidos en la caja de seguridad en las cajas en las cajas de seguridad en los colchones se enterraban en el jardín entre los libros qué sé yo donde los guardaba yo cuando tenía esa práctica ¿no es cierto? cuando era chico tenía los dólares guardados para viajar para ahorrar para poder comprarse algo después pero eso es nuestra historia tan desgraciada digamos porque no se hace que sea un sector privado líquido en dólares y la deuda la tiene el sector público pero no es de ahora digamos esto viene desde los años 50 40 viene de los 40 en realidad la primera crisis que tuvimos fue en el año 52 devaluación y seguimos con esa historia no puede ser digamos y la historia es también la incapacidad que tenemos los argentinos de conciliar una situación de tipo de cambio competitivo sostenerla para que nos dé superávit comercial y poder entonces pagar los servicios financieros y otros servicios creciendo ¿eh? creciendo 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 claro creciendo esa es la verdad la respuesta digamos a movilizaciones como de hoy crecer esa es la verdad la única posibilidad que tenemos de reducir la pobreza es creciendo ¿cómo vamos a reducir la pobreza? ¿alguien piensa que es posible redistribuir sacarle a uno para darle a otro eso para tenerlo? eso no es posible eso hay que aumentar la productividad y aumentar los ingresos y para eso tiene que haber más trabajo pero hay más trabajo cuando se crece si no hay alguien que ocupe esos recursos humanos en algo productivo no hay empleo Roberto usted integró el equipo de Surruil de Alfonsín que veníamos con una inflación yo me acuerdo de tipo 20% mensual 30% 30% mensual antes del plan que no parezca uno diario 30% mensual y ustedes lograron reducirla así drásticamente al 2% al 2% el año y medio siguiente que fue muy exitoso en el corto plazo después tuvo otros problemas básicamente vinculados a la pérdida de poder político de Alfonsín ¿es factible cortar la inflación de una sola vez? porque eso a la gente le generaría un gran alivio sí, pero no es un pase de mágico a veces dicen que la política del plan austral algunos lo califican de heterodoxo y suena como una caricatura ¿no? heterodoxo no son ortodoxos lo que es un plan como de estabilización como de plan austral es un plan con todas las condiciones que trató de instrumentar este gobierno ¿no? control monetario tener control sobre la moneda no financiar el déficit público con impresión de con crédito del Banco Central tener una situación fiscal superhabitaria bueno la situación que tuvimos bajo el ministerio de la baña a partir del 2002 ¿no? o sea con superabés fiscal y superabés hay que tener esa situación de ajuste fiscal y control monetario y ajuste del sector externo que es lo que ya llegamos con un tipo de cambio que si cesa tiene este esa condición la tenemos y sobre eso hay que tener una política de ingresos hay que coordinar tipo de cambio tarifas públicas salarios y precios y en nuestro caso además al fondo monetario si lo vamos a hacer ahora que tiene que estar de acuerdo con las medidas así lo hicimos que el plan austral tuvo el apoyo del fondo monetario la gente se olvida ¿de dónde? no, no, lo tuvo sí, sí tuvo el apoyo del fondo monetario y del gobierno de Estados Unidos digamos Adolfo Canitro era el viceministro de economía sí señor él decía algo así como que porque digamos el plan ese funcionó y después tuvo problemas el plan de convertibilidad inicialmente también funcionó pero él decía bueno nosotros sabemos que las cosas andan mal pero un día más lo podemos pasar y al final explotan las cosas por supuesto no entiendo la pregunta no, no, no porque los gobiernos se enamoran de ese día más no hagamos las correcciones tenemos la pelota para adelante digamos porque Macri parece que también se enamoró de esa demanda no, no dos palabras sobre por qué llegamos a esta circunstancia claramente Macri el gobierno de Cambiemos heredó una situación extremadamente complicada hizo una buena política de inversiones y estamos casi cerca de ajustar el déficit primario del sector público algunos como Krugman ahora que sale a hablar de lo que no sabe porque no conoce los detalles de la situación argentina decir que tendría que haber hecho el ajuste fiscal drástico al principio Macri ganó por un punto y porque el peronismo estaba dividido ustedes se imaginan seis puntos de déficit fiscal había en el momento es decir no subo las tarifas no sé qué proporción había que subirla para ahorrar los tres y medio puntos de producto que teníamos en subsidio eso se hubiera incendiado este país eso no lo podía hacer el error fue la política macroeconómica la visión de que con el solo control de la moneda y atrasando el tipo de cambio uno conseguía bajar rápidamente la inflación en el segundo semestre es un delirio eso fue lo critiqué ustedes se acuerdan dije no esto no va esto no puede ser un gran daño hizo los errores en política macroeconómica gane quien gane el próximo presidente va a tener que resolver el tema tarifario en gran parte están ajustadas las tarifas falta subirla un poco ahora en los últimos meses se va a quedar un poco en términos reales y va a ser necesario ya que no hay margen para subsidio no es cierto va a ser necesario seguramente mejorar la situación financiera de las empresas que proveen los servicios de las tarifas públicas Roberto o sea que usted ve que el próximo gobierno el 10 de diciembre sea Alberto sea Macri va a recibir una herencia parecida a la que recibió no justamente la gran diferencia entre el cepo de diciembre de noviembre de 2015 y la actual es el nivel de tipo de cambio y el acceso libre al mercado cambiario salvo esto que no te venden no te venden más de 10 mil dólares ¿no? y que es una situación bueno si está trabando el movimiento de capitales pero cualquiera puede comprar hasta 10 mil dólares por mes más importante que esa medida que es la que se vio más porque bajó mucho la demanda de la corrida contra el dólar ya con esto no puede haber corrida contra el dólar por ejemplo la obligación de liquidar exportaciones cinco días después que se realiza de liquidar las divisas en el Banco Central y claro esos que liquidan divisas en el Banco Central había por liquidar todavía 10 mil millones de dólares de exportaciones que se deben estar volcando todavía no se volcaron se deberían estar volcando en estos días al mercado al mercado cambiario y ahí el Banco Central debería comprar para acumular más reservas porque va a quedar con una posición pero además si bien no pueden comprar dólares los exportadores puede cancelar prefinanciación de exportaciones que es a lo que se dedica la mitad de los depósitos en dólares que están en el sistema o sea los depósitos en dólares que están en el sistema mitad está en el Banco Central encajado o sea en líquido y la otra mitad está prestado a exportadores cuyo ingreso se mueve con el dólar y por lo tanto no es como el caso de la convertibilidad que teníamos la convertibilidad o el 2015 teníamos pisado un tipo de cambio atrasado ya que en un paralelo 40% arriba estaba en 14 10 pesos estaba el oficial y 14 pesos el otro le quiero hacer una última Roberto Álvarez Sashis Nincen en las conversaciones que tienen los papers que hacen hablan de un acuerdo de precios y salarios si el gobierno eso es exitoso o se puede usar o siempre termina mal eso nosotros es una política de ingresos digamos pero para eso para que eso sea posible necesitamos cierto grado de consenso alrededor de que hay que bajar rápidamente la inflación pero básicamente tenemos que tener consolidado el equilibrio externo y el equilibrio fiscal mientras eso no esté poner controles o tratar de forzar una baja de la inflación por la vía administrativa es ilusorio digamos o tratar no se puede atrasar la tarifa eso es otra forma que se encontró de reducir la inflación o de impedir que se acelere mucho que es no te subo la tarifa y la subsidiamos hasta tener tres puntos y medio de productos de subsidios al transporte de Gran Buenos Aires a la electricidad o sea que para bajar la inflación hay que hacer los deberes los deberes claro y lo bueno de la situación por eso insisto en que estoy optimista es que gran parte de los deberes se han hecho se ha pagado el costo político el desprestigio del gobierno la pérdida electoral pero pero esta es una herencia positiva que recibe el próximo gobierno gracias gracias Frenkel ya está el padre Pepe Di Paola con él vamos a hablar porque está cerca de los que más sufren en este país lo vamos a preguntar porque hoy desde el mediodía hubo una marcha muy grande donde se mezcla los reclamos de los que necesitan con muchas cosas políticas pero bueno con él vamos a hablar en un ratito le agradecemos al padre Pepe que esté con nosotros pero ya estamos con José Luis Esper ¿cómo andas? ¿qué tal? ¿cómo está Esper? muy bien ¿y ustedes? ¿mantiene algo del optimismo de Frenkel? escuché parte no escuché todo me senté recién a ver en situaciones como esta me parece importante tomar un poco de perspectiva porque el corto plazo siempre nos absorbe tanto no sin razón por cierto pero es importante también tener un poco de perspectiva yo no sé si ustedes saben pero en el último medio siglo tomando 50 años que para la vida de un país es nada Argentina tuvo 7 crisis económicas con mayor o menor profundidad 7 crisis en 50 años da más de una crisis cada 10 años repito 7 crisis en 50 años las detallo rápidamente una el plan de inflación cero de Gelberg que termina en Roderigazo el plan de Martínez de Hoz el plan de Greenspoon que termina en el plan austral el plan austral que termina en la hiperinflación el plan de convertibilidad que termina en 2001-2002 el plan de los Kirchner tuvo su crisis 2008-2009 la séptima el plan de Macri que termina en crisis el año pasado y que todavía sigue en pleno proceso de crisis así que 7 crisis en 50 años siempre lo que se hizo para llegar a la crisis fue lo mismo pero me voy a concentrar en lo que hace en lo que hacemos en el medio de la crisis hay 3 cosas que hacemos casi siempre en el medio de una crisis un acuerdo con el fondo nos viene barro para echar la culpa al fondo monetario de todo lo que nos pasa que no se cumplen después que después no se cumplen algún default de la deuda chiquito mediano grande y un cepo cambiario o sea todo lo que se hace ante la crisis es lo mismo y todo lo que se hace en el medio de la crisis es lo mismo así que yo le diría mire muchachos podemos discutir y está fantástico hacerlo por cierto qué va a pasar cómo viene la mano pero parecemos un disco rayado estamos chiflados como sociedad y me incluyo en ella estamos mal de la cabeza no paramos de hacer lo mismo lo mismo que hacemos siempre termina en crisis y no podemos salir de ese lugar yo le advierto o nos advierto a los argentinos que por hacer siempre lo mismo que siempre termina en crisis ya tenemos la mitad de los chicos pobres y tenemos una proliferación de Villa Miseria como nunca tuvimos en la historia así que cuanto antes tiremos a la basura directamente cosas que hacemos hace 7 décadas por lo menos sustitución de importaciones un Estado impagable por cualquier ser humano normal que trabaja en el sector privado y está en blanco y estas leyes laborales que lo único que han hecho es generar el pleno negro mejor imitemos aquellos países como nosotros no los desarrollados y ricos Chile, Perú hacen la antítesis de la nuestra comercian tienen un Estado de un tamaño razonable y leyes laborales que promuevan la creación de empleo en blanco porque si no en algún tiempo vamos a tener a la mitad de la población pobre dado que hoy ya tenemos la mitad de los chicos pobres ¿la inflación se puede bajar? sí, claro se puede bajar sí no es fácil como ha dicho el presidente evidentemente su frase no fue la más acertada y además un error de pronóstico grave pero sí que se puede bajar a ver la bajó Chile la bajó Perú la ha bajado Bolivia a ver la inflación dejó de ser un problema en el mundo no es un problema en el mundo ¿y por qué no podemos bajar? a ver yo vuelvo porque ese es como un digamos no es el problema en sí pero es una es un emergente del problema claro es un emergente del problema que genera grandes problemas sí, sí a ver nosotros tenemos un sistema voy a poner lo mismo que dije antes de otra manera Argentina tiene un sistema muy loco muy raro tenemos un sistema que destruye a la gente que vive adentro del país este es un sistema que destruye al trabajador al comerciante al industrial al que no tiene poder de lobby por cierto a un autónomo este sistema nos destruye como sociedad y uno de los emergentes de esas destrucciones es justamente la inflación los países que han bajado la inflación yo diría cumplan algunas premisas elementales no emiten dinero para financiar al fisco tienen una economía que demanda ese dinero que emite el Banco Central no es un tema menor este no tienen la economía indexada Argentina tiene la economía indexada muy indexada el gasto público está indexado los planes de acción están indexados bueno eso es un error y durante algún tiempo algunos han recurrido a una fijación del tipo de cambio como la convertibilidad por ejemplo pero hay tres cosas elementales la no indexación por ley no emitir dinero y que haya demanda de dinero no las tres cosas así que se puede bajar por cierto a ver Argentina transitoriamente la bajó entre el 95 y el 2000 a niveles internacionales que después haya explotado el plan de la convertibilidad no tiene nada que ver con haber bajado la inflación son dos animales diferentes pero nosotros como una sociedad muy enferma que somos los mezclamos pero no tiene nada que ver haber bajado la inflación con la explosión posterior con esto yo no estoy diciendo que vayamos a una convertibilidad ni mucho menos pero quiero decirte que si Bolivia bajó la inflación si Uruguay la bajó si Perú la bajó si nosotros la bajamos bueno no es un problema que no se puede resolver Kachanovsky dice que hay que dolarizar si uno elimina la moneda y tenés el fisco con el déficit que tenés y cómo vas a financiar el déficit necesitas un helicóptero de dólares a ver yo soy proclive hacer cosas es un tema muy discutible lo que voy a decir pero yo soy proclive de hacer cosas que hacen los países y que están probadas que funcionan ¿no? copiarlo digamos o sea copiar países que le va a barra pero no te digo copiar a Suiza nosotros no tenemos nada que ver con un suizo ni con un americano hablo de Chile, Perú la pucha no podemos copiar ni siquiera a países limítrofes o cercanos a nosotros entonces yo digo ¿qué hacen esos países? ¿tienen moneda? sí tienen moneda entonces saquemos de lado la eliminación de la moneda ¿qué hacen? comercian tienen un estado de un tamaño razonable a ver la gente yo le digo a los políticos pero es un problema político entonces sí es un problema concurrente de ganadores de un modelo decadente de una sociedad que se presta como carnero a comprarle los buzones que le venden los ganadores de un modelo decadente a ver acá la gente compra el buzón que le vende la Unión Industrial Argentina y muchos industriales que si vos no pagás todo más caro que afuera no hay manera de generar empleo es falso eso porque además somos una sociedad hipócrita e insisto me incluyo porque ok pagamos todo caro para generar empleo el famoso protección industrial pero apenas podemos cruzamos el charco o la cordillera o el que puede un avión a Miami para comprar todo más barato afuera nos ufanamos del estado presente ahora el estado presente son impuestos ¿no? ¿quién está dispuesto a vivir como en Argentina ocurre siete meses solo para trabajar y pagar impuestos? entonces acá hay culpas concurrentes entre los ganadores de un modelo decadente algunos están nombrados en los cuadernos ¿no? sindicalistas políticos algunos empresarios todos grandes chorros hay una culpa concurrente entre eso los grandes ganadores del modelo y la sociedad que le compra a los ganadores del modelo decadente buzones que vos decís ¿cómo puede ser? a ver se lo pongo de otra manera esta sociedad ha comprado la grieta esta sociedad ha comprado que para sacarse encima Macri hay que votar de nuevo a lo que usó en 2015 para sacarse encima al kirchnerismo o sea somos una sociedad particular ¿no? o sea Macri termina en cepo cambiario que fue lo que eliminó cuando arrancó termina en default que fue lo que eliminó o sea la vueltita de 360 grados que damos y cada vez más corta o sea digo está todo muy lindo hablemos del cepo de cuánto puede durar si va a haber más medidas o no pero acá si no ponemos un poco de perspectiva y hacemos lo que hay que hacer que es la antítesis lo que venimos haciendo pero afortunadamente no es algo que hacen los marcianos solamente sino que está hecho para seres humanos como los chilenos y los peruanos estamos fritos vamos a discutir esto a ver yo le digo a Alberto Fernández que tiene grandes chances de ganar la elección yo le digo a Alberto Fernández está todo bien estarán felices dentro del albertismo que pueden llegar a ganar pero si Alberto Fernández y su gente no hace lo que hay que hacer que es repudiar lo que estamos haciendo en las últimas 7 décadas decimos otra cosa que es libre comercio un estado razonable y leyes laborales amigables con el empleo Alberto Fernández termina igual que Macri bueno entonces no es un tema de quien lo hace sino si lo hace o no lo hace Valdeza dijo hoy que Alberto Fernández no va a hacer ni reforma laboral ni previsional bueno Alberto Fernández si no hace estas cosas va a terminar con problemas serios como lo que hemos terminado 7 veces no una vez 7 veces en medio siglo y yo le acabo de decir cuáles fueron las 7 veces o sea no es ningún invento está aprobado así que hacia acá nos repudiamos hablo de repudiar lo que Argentina está haciendo en las últimas 7 décadas que ha provocado esta proliferación de Villa Miseria estos niveles de empobrecimiento el consumo y la producción de droga estos niveles de vaporización trabajadores a ver acá hay 4 millones y medio de trabajadores trabajando en negro yo no entiendo como un sindicalista que define estas leyes laborales no se le cae la cara de vergüenza acá hay 4 millones y medio de hermanos nuestros que trabajan sin seguridad social sin medicina sin vacaciones sin aguinaldo yo le digo como no se va como no vas a reformar las leyes laborales la tenés que dinamitar a la ley laboral esta porque hay inhumano una ley laboral que provoca 4 millones y medio de personas trabajando en negro acá las empresas cierran por estas leyes laborales pero ahí veo que entre los trabajadores también hay temores y me bajan la ley laboral y me despiden mañana sin derecho a ver obviamente hoy 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 en un contexto recesivo como fue en el 2000 cuando de la Rúa avanza con su reforma laboral obviamente que es una reforma laboral que te va a provocar eso yo te lo hablo del punto de vista filosófico conceptual en un marco en un marco de normalidad a ver los países vos mirás los países como nosotros emergentes que hacen hacen algo parecido a lo que hacemos nosotros no a lo que les va bien digo no hacen nada de lo que hacemos nosotros entonces como es posible que nosotros hagamos todo lo contrario lo que un país como nosotros hace para que le vaya bien ahora vos me decís la ley laboral si hoy por supuesto vos haces solo una reforma laboral pero se te derrumba el salario y no te quepa duda ahora si vos haces una reforma estructural que diga señores del mundo Argentina va a dejar de ser un manguero como es hoy sino que va a querer conseguir dólares no de deuda sino vendiendo y abrir la economía al comercio y planteas una reforma del Estado que transforme ñoquis e inservibles en gente capacitada que brinda servicios públicos para bajar impuestos y haces una reforma laboral que evite que las empresas quiebren como hoy y trabajadores en negro por supuesto que está bien ahora a eso requiere una discusión muy grande acerca de la secuencia etcétera pero de nuevo siete veces hemos terminado en el mismo lugar en el que estamos hoy y hoy volvemos a hacer las mismas cosas que esas siete veces en las cuales estuvimos en crisis José Luis mañana la cámara electoral está convocando a los candidatos usted va a ir va a aprobar el debate por supuesto quiero debatir ya ya quiero debatir por supuesto que sí bien ojalá ojalá que se haga sí me parece importante hacemos la pausa está el padre Pepe con él vamos a hablar de los que más sufren en la Argentina y te vamos a contar después de la pausa cuáles son las medidas que va a anunciar María Eugenia Vidal ya nos llegaron las dos voces ah bueno podemos poner la bomba ahí está lo vamos a ir bien Marcelo muy bien buen producto bueno y vamos con una información Marina que tiene que ver obviamente con todo el tema social la movida de hoy sí Marce con la movida de hoy con la movida de la semana pasada pero sobre todo con la movida que se viene mismo lo que está pasando ahora en la 9 de julio donde han quedado todavía algunos manifestantes sobre todo de polo obrero y de barrios de pie con qué tiene que ver todo esto con la presión que están ejerciendo los movimientos sociales pero con un dato importante y es que esto no se trata solamente de los reclamos a Mauricio Macri sino ya pensando en lo que se viene y los movimientos sociales consideran que lo que se viene es Alberto Fernández de hecho el grupo que se conoce como los Cayetanos estas tres organizaciones cuatro que son la CETEP el CCC Barrios de Pie y el Frente de Ariel Santillán de alguna manera vienen trabajando en el marco de la campaña de Alberto Fernández pero con una diferencia no es lo misma la fe que tienen en Alberto Fernández que la que tienen en Cristina el contacto con Alberto es más nuevo es reciente no tienen una historia en común y recuerdan tienen fresco que hasta hace poco estaba en la vereda de enfrente marcábamos este grupo los Cayetanos que de alguna manera empiezan a trabajar juntos y que marcan algunas diferencias con las otras organizaciones sociales sobre todo más de izquierda que vienen reclamando a Macri de otra manera ellos a pesar del video de grabó es a pesar de estas cuestiones que hacen ruido lo que plantean es que van a seguir marcando la cancha que van a seguir haciendo reclamo que entienden que la prioridad es la salida de Mauricio Macri pero me decían no firmamos un cheque en blanco la consigna pan, techo y trabajo lo que dicen es es lo mismo que le venimos presentando a Mauricio Macri y está en sintonía lo decían hace un rato con el Papa Francisco es una cuestión importante en esto que es básicamente lo que los lucrea y tiene un poco que ver con que se llamen los Cayetano ¿por qué está marcado el día 101? hablaban a todo gobierno si le dan 100 días de gracia el día 101 se sale a reclamar las medidas que tienen que ver con la integración de los barrios populares van a pedir por ejemplo que se le dé parte de la obra pública a cooperativas hablar de economía popular estos son los movimientos que están peleando la salida dicen no anticipada nunca anticipada de Mauricio Macri pero que quieren dejarle claras una serie de condiciones Alberto Fernández aún antes de que asuma por eso vos marcabas Marce hay movimiento en la calle pero la situación nunca se desborda es una muestra de fuerza no solo para Macri sino también para Alberto Fernández bien seguro Marina bueno estamos hoy es día de figuras difíciles porque el padre Pepe también es una figura difícil nos alegra que esté la verdad con nosotros padre a ver lo que estamos viendo parece un sinfil que afecta a todos los gobiernos porque más pobreza más indigencia más planes sociales más gente reclamando que haya más planes sociales todavía ¿cómo se sale de esto? no sé realmente lo que nosotros vemos en los barrios es que en este último tiempo hubo una caída muy grande en el nivel de vida no sé este año último mucha gente se ha quedado sin trabajo nosotros hicimos un escrito el primero de mayo en donde decíamos que lo importante era generar trabajo le hablábamos al gobierno y también hablábamos a las fuerzas que se presentaban como opción política dentro del marco de las elecciones que dijeran de qué manera iban a generar trabajo porque lo veíamos en las villas lo veíamos en nuestros servicios sociales y lo vemos porque vivimos en los barrios que la gente lo que nos está pidiendo es cosas esenciales por ejemplo cargar las uve por ejemplo una bolsa de alimentos para poder tirar hasta fin de mes gente que nunca ha habido un comedor empieza a ir a un comedor el nivel social hace que realmente este año hayamos salido a pedir ese creo que está ahí el eje de la cuestión nosotros vemos que el trabajo es fundamental lo hemos vivido porque muchos de los curas villeros también estuvimos en la crisis del 2001 y vimos como la falta de trabajo no solamente generó que no hubiese alimento en la mesa sino también problemas personales problemas sociales y pienso que eso no se tomó en cuenta en estos últimos años y bueno no solamente yo estoy en San Martín ahora vemos como las pequeñas empresas han cerrado hay varias pymes que han cerrado y listas de varias graves problemas sino también la economía que se generaba a partir de lo que el barrio hacía y que se consumía dentro del barrio entonces pequeños negocios pequeños negocios hacer pizza sándwiches milanesas un remisero cosas que eran propias y son propias de un barrio y que son parte de esa economía que hace que se genere trabajo dentro del mismo barrio y que el mismo dinero quede en el barrio y eso se perdió se perdió mucho no digo que se perdió del todo pero que ha caído muchísimo y y bueno es realmente lo que para nosotros no sé mirando la situación viviendo en las villas desde hace tanto tiempo nos nos genera realmente una preocupación grande seguro porque digamos de alguna manera padre lo que lo que está viendo es lo que después se ve como un número no sé 30 por 32 por ciento de pobreza pero eso es un número el tema de la vida cotidiana ¿no? sin duda por ejemplo el tema de no poder comprar los medicamentos hay gente que no puede recibir los medicamentos como los estaba recibiendo medicamentos oncológicos inclusive entonces yo digo hay una emergencia yo digo en alimento pero también en cuanto a la prestación de la salud ¿no? porque la asistencia claro ¿y qué hace esa gente el que no recibe remedios oncológicos? y mirá tratamos de buscar los modos de insistir donde podemos y muchas veces nosotros hacemos las ferias de ropa en la parroquia siempre tiene un destino que es entre la gente del barrio que ayuda puntualmente a un caso entonces por ahí ayudamos a comprar o por ejemplo en este caso la última feria de ropa fue para ayudar a un matrimonio que tiene a su hijito internado en el hospital Eva Perón y no puede trabajar porque los tiene que cuidar está en terapia intensiva entonces hay realmente un descuido de los sectores populares muy grande en este último tiempo realmente es importante como activar una una tarea que que tenga que ver en este caso con la alimentación y también con los medicamentos con lo más esencial de la vida ¿vos ves que los políticos le interesan los pobres o es una estadística? no, yo creo que les debe interesar creo que muchas veces digamos resolver el problema ¿no? o es un problema serio para ir poquito a poquito mejorando yo creo que lo que haría falta es que vivieran o estuvieran más tiempo en esos barrios a veces creo que los políticos van pero visitan un barrio pueden visitar 10 barrios en un día en una campaña pero lo interesante sería que se dedicaran convivan claro todo un tiempo para poder compartir yo digo como cura también nosotros podemos decir como un vecino más porque compartimos el día a día y creo que para estar en la política es importante al menos una cercanía grande con la gente y eso es me parece una deuda que tiene la clase política con los sectores más pobres padre Pepe a los pobres a los indigentes se los usa en la Argentina no hablo solo del gobierno de los principales partidos de oposición sino muchos de estos movimientos sociales que los llevan a la calle todos los días mira es el recurso que los movimientos sociales fue el recurso que utilizó la gente me parece para poder vivir con dignidad en los barrios porque la adhesión a esos movimientos sociales le permitió tener una tarea yo veo muchas cooperativas que están trabajando en el Gran Buenos Aires en limpieza en el trabajo del arreglo de plazas y después las manifestaciones desconozco de qué manera se organizan pero lo esencial en estos movimientos creo que tiene que ver con devolver un poco de la dignidad ante la pérdida absoluta del trabajo o sea que los movimientos no son o sea porque la gran población lo conoce por las marchas claro yo lo conozco y eso genera también divisiones no me cortan la calle etcétera etcétera los movimientos hacen tú una tarea social también sí y además esto que uno ve en el día a día en los barrios yo creo para mí si no estuvieran los movimientos sociales habría un hueco enorme en donde realmente la ausencia de propuestas con respecto a la tarea al trabajo al ocupar el día y al tener un ingreso mínimo sería terrible hoy día sin los movimientos sociales creo que hubiese sido un grave problema para la Argentina y la iglesia perdió terreno no la iglesia sigue trabajando la iglesia yo creo que lo nuestro es constante o sea venimos de hace tiempo y vamos profundizando el trabajo antes estábamos ahí organizados al menos los curas de las villas en Capital y ahí hay una tradición en donde las parroquias están hace 50 años este año se cumplen 50 años desde que Carlos Mujica y sus compañeros decidieron ir a vivir a las villas y hoy día tenemos también un grupo grande en el Gran Buenos Aires entonces el trabajo nuestro se va como profundizando se va extendiendo y eso hace que también vayamos trabajando otros temas para nosotros trabajar las 3C la capilla el club y el colegio así trabajar la base de lo que significa la vida de un barrio es importante porque un pibe en los barrios nuestros no tiene la posibilidad de tener muchas veces un club una escuela cerca bueno eso es lo que nosotros procuramos a través del trabajo cotidiano ese es el club este es el mejor de las todas las villas tiene equipo de fútbol si si tenemos y salimos campeones de la liga del potrero hace dos años está bien te quería preguntar hay un hecho digamos que hubo mucha el gobierno de la ciudad de buenos aires hizo muchas cosas en la villa 21 ¿no? digamos hizo obras y y digamos la pero creo que sacó el 14% de los votos la verdad que no sé sé que perdió pero no sé cuánto yo creo que la gente lo que necesita es tener dinero en el bolsillo es decir la gran obra es interesante y pero la puede ver y la puede disfrutar la gente que realmente está bien creo que las dos cosas son importantes en un gobierno ¿no? el pensar en en obras que sean a futuro ¿no? pues no sé desde la las cloacas las cosas que tengan que ver con no sé con la estructura de la misma ciudad que sabemos que va a ser un beneficio para después pero el tema es si no resuelven el tema económico si la gente cuando sale la comida o va a tomar el colectivo no tiene para cargar sus uve entonces hay un fracaso en eso la gente piensa más primero en eso y después en la obra pública es lógico es lógico yo creo que cualquiera de nosotros si sabe que no tiene que darle a su familia o no puede tomar el colectivo cuando sale de acá del canal sin duda va a estar pensando esas son las necesidades más importantes o ir al hospital y te dan una receta no te dan el medicamento tenés que ir a buscarlo creo que ahí está en esta trama de de lo social y de las primeras necesidades que no están satisfechas es un poco el motivo el Macri digamos cuando asumió una promesa fue pobreza cero después dijo a mí me van a juzgar por los datos de la pobreza entonces ¿qué? ¿fracasó? yo pienso que sí pienso que en el mirado desde ese de ese concepto creo que sí no se cumplió los objetivos que él había planteado y si gana si gana Alberto Fernández ¿qué desafío va a tener con esta gente? con los que más sufren yo creo que cualquiera que el que gane tiene que reactivar esta economía popular no sé yo te decía vivía vivía la crisis del 2001 en la Villa 21 y después pude ver como esa falta de trabajo que veíamos que iba año tras año cayendo ¿no? los últimos años de Menem y en el gobierno de la Rúa bueno después se activó a través de la economía popular a través de la construcción yo estaba en la Villa 21 y el auge de la construcción devolvió el trabajo a la gente ¿no? porque la mayoría comenzó a trabajar en las en las obras entonces me parece que el el eje va a ser el trabajo en la en el ingenio que tengan para poder devolver algo de trabajo a la gente y a través del dinero poder volver a tener una economía popular en los barrios seguro si un plan de concreto ¿no? porque tampoco con el Logan no se logra nada ¿no? y por eso hace cuatro meses nosotros dijimos es importante que presenten de qué manera van a generar trabajo le hicimos hicimos un escrito en todos los cuelos de las villas en San Cayetano igual nadie presentó nada por ahora ¿no? algunos vinieron a visitarnos pero ah bueno bueno gracias padre Pepe por haber estado esta noche con nosotros gracias por estar gracias por venir hacemos una pausa después la bomba y después la bomba que vamos a usar ese espacio para las medidas que van a anunciar la provincia bueno ahí está la bomba Edgar si a ver las medidas que va a anunciar Vidal que se conocieron como trascendido esta noche así que lo tengo en Whatsapp mira voy a hablar abrir con cuidado el Whatsapp porque viste que algunos amigos como César Rodrígue te mandan cosas en Whatsapp así que hay que tener cuidado bueno mira Marcelo a ver y Marina aumentos de 20% en el servicio alimentario escolar 15% en las unidades de desarrollo infantil 25% de aumentos para hogares de la niñez 45% de aumentos en la jubilación mínima los de la provincia de Buenos Aires refuerzo en el plan más vida y del programa de promoción preservación y regularización del empleo el monto total 1440 millones de pesos dicen que sale de una redistribución de las partidas de la provincia refuerzo de todo lo que es alimentario como el plan alimentario más el tema de los jubilados que esto estaba en carpeta lo que pasa que lo habían parado por los recortes que se habían dado a las provincias el tema del IVA que afectó a la provincia de Buenos Aires también se ocupa muy especialmente de aclarar para mañana que no es una respuesta a la movilización de emergencia alimentaria como que estaba en agenda y que venía de ahí pero hay algunos aumentos bastante significativos sí por eso lo que pasa que a ver tenemos cada dos o tres días vamos a tener en marcha Marina lo decía también que esto es marcar la cancha no solamente para Macri sino al que le toque gobernar después del 10 de diciembre seguro bueno ahí está entonces la medida y además es un tiro a la Casa Rosada lo que vos decías hoy temprano chispa viste chispa pero más que chispa fogonazo más que chispa en la provincia de Buenos Aires era el distrito donde aspiraba Vidal a ganar y fijate que hubo un voto como decía el padre Pepe un voto en contra del gobierno porque la gente no tiene plata claro pero bueno lo que pasa es que Vidal planteó primero la división habría que ver que pasaba bueno ahora Kicillof versus Vidal solo y segundo también que no estaba de acuerdo con la campaña electoral no estaba de acuerdo con que Macri fuera al final toda la semana estaba Macri y Vidal juntos en la provincia eso a juicio de Vidal era golpeante a votos suponete que perdían desdoblados en la provincia después ibas a las PASO y todavía faltaba la doctor imaginate el levant de este país bueno nos vamos nos vamos es elegante esta Marina está muy bien viene más elegante que otros días al tono con Marcelo mira azul vos estás celeste todo pensado no te quejes bueno nos vamos como siempre en nuestro compromiso con vos nos vamos nos vamos nos vamos a nos vamos a